Hey, que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video Y hoy estamos aquí, de nuevo en Mario Kart 64 Y esperad un momento, que hago una cosa Bueno, ya estoy de vuelta A ver, me he dado cuenta que en videos anteriores El volumen estaba muy alto Así que voy a ver Un desanido Voy a bajar un poco el volumen Vale Vale, así más bajito me oís bien Estoy seguro de que sí Vale, pues empecemos con Esperemos, el último video De Mario Kart 64 Y bueno En el anterior video Estuvimos jugando En el modo dos jugadores Con Dani En modo batalla Y hoy vamos a intentar acabar La última copa Con el circuito de Yoshi Que nos costó mucho pasárnoslo En el último En el A ver En el último episodio Que es que se me traba la lengua Y vamos a pedirnos a A ver Nos hemos pedido a Peach, Todd, Luigi y Mario Vamos a pedirnos a Yoshi Vamos a probar a Yoshi Y Aquí Special Cup La copa especial Y vamos A empezar Vale A ver Empezamos Esto es chungo Sobre todo El El mapa ese De Yoshi Que jugamos el último día Que Como se nos estaba alargando Demasiado el video Decidimos Cortar por lo sano Y tirar a A A A hacer más A hacer menos Largo el video Además que nos caeríamos Mil veces Porque además Dani Y yo No es que seamos Los mejores al Mario Kart Ni nada Pero bueno Así que Nos tiramos Los coquetes Los cocos estos Raros Ah, sí Eh ¿Os acordáis del bug Que encontró el otro día Dani? Pues Estuve jugando Más tiempo O sea Después del video Y después de que se fuera Dani Estuve jugando un ratillo Y El El bug ese No es un bug O sea No es un bug Es un Ay Tampoco Un glitch Y un glitch Es una parte del juego Que los programadores Se quedan sin programar O que no les apetece programar Porque son muy baguetes O cosas de esas Por ejemplo Eh Yo estoy programando el mapa Y entonces ya son las 12 de la noche Y estoy cansado Y se lo paso a mi compañero de al lado Entonces Me llego por una parte del mapa Y entonces cuando se lo paso Al compañero de al lado Pues el compañero de al lado Sigue por donde Lo he dejado yo Pero hay partes Que no sabe que yo todavía no he hecho Y nos quedamos aquí atascados Quedan Yendo sextos Madre mía Donkey Kong Gracias Amigo Eres un gran amigo Donkey Kong Bueno pues continuamos Por aquí Espero que esta Es que esta última copa Es lo peor Es súper difícil Muy difícil No Lo de después Entonces continuamos Por el puentecillo Ole Caparazones rojos Los caparazones rojos Persiguen Eh Consejo de Charlie Así que Saltamos platanito por aquí Platanito por acá Platanito por acá Ponemos los caparazones Cogemos otra cajita Y nos toca Un platanito Buah El mejor objeto que me ha tocado nunca El platanito A ver Bogeamos un poco los caparazones Habéis visto ese bug Que se había metido detrás Detrás de la valla Pum Pum Nos dan un poco los cocos Que tengo hambre Bueno Se come un caparazón rojo No No Soy tonto No No he ido para adelante Ahora le voy a dar al último Vamos Lo que suele pasar siempre Os imagináis Que Os toca un caparazón azul De estos que persiguen Vuelan Y explotan A ver Estos que Que vuelan Hasta el primero Y luego le explotan En la En la jeta Pues Os imagináis que os toca uno Vais primero Os lo soltáis Y va por vosotros mismos Y algo muy raro Tendría que hacer Una vuelta entera al circuito O simplemente iría hacia adelante Y luego hacia atrás Misterios del Mario Kart Misterios sin resolver Así que Primera carrera Segundos No está mal Bueno Lo puedo hacer mejor Pero no está mal Además Es que Los juegos Del futuro Futuro por así decirlo Los de nuestra época Es que Los de Nintendo Lo programan Y se lo mandan A algún Nintendero O sea Alguien que juega a Nintendo Por correo Y le dicen Pruébalo Luego nos envías Tus dificultades Y tal Así Entonces Pues Suelen enviárselo A gente Que Es buena Pero tampoco tanto Sin embargo Estos juegos Son Los 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 Sabiendo Los 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 Expertos Entonces Nos adelanta Toad A ver Solo sé Que Peach Va delante Mio A ver Voy segundo Y Peach No Ahora voy cuarto Odio Este mapa Este mapa En la Wii U Me encanta Pero Aquí No lo soporto Este mapa Es lo peor Vale Voy segundo Peach Delante Esas interrogaciones Ya no son Interrogaciones Para mi Porque voy Tercero Por delante Por detrás De Wario De hecho Como es Ahí Le damos Un Un choquecito A Wario Ahora que me doy cuenta En este video No paro de hablar He desatado Mis Mis palabras Por así decirlo Porque es que En los otros videos No hablo Estoy más concentrado En el juego Y no hablo Bueno Como Intento subir videos Todos los jueves Lo menos que hay jueves Que no puedo Porque Tengo Problemilla Pero El anterior Jueves No El anterior no Hace dos videos Si Creo que hace dos videos Hace dos videos Me han aplastado Con un huevo Hace dos videos Pues Los de Youtube Me Me cancelaron En el video El de Eau de lago De lago Eau de lago Ese video Pues ese video Me lo cancelaron Y luego me dijeron Que era por Enaltecimiento Del terrorismo ¿Sabéis que es eso? No Yo tampoco Continuemos Algo muy raro Toma Toma Me como A los tres Toma Toma Para abajo Pero tío No es justo Hasta que no caes Al suelo No te levantan En la Wii U Te caes un poquito Y ya te levantan De verdad Nunca entenderé esto Toma Luigi Come acá para abajo Este es de los Primeros Juegos de Mario Kart Bueno Primeros Primeros No Será el tercero Por ahí Eh Si Más o menos El tercero Si 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 Y Toma ya Que puntería Que tengo Me he dado a mi mismo Y a Luigi También me he dado Así que Estoy empatado A ver Que me lanzan Un platanito Vale Primeros 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 Derrapando Primeros Buah Buenísimo Bueno El último No sabía Quien era Pero era Toda El que nos elegimos Hace dos vídeos Entonces Creo que este va a ser El último Vídeo De la serie Luego a lo mejor Subiré vídeos Pues jugando con otras personas Como con Dani O Con algún otro amigo Y entonces Pues Bueno Aquí se acaba la serie Aquí se acaba la serie Liándola como nunca Ah Este en la Nintendo DS Me encanta Pero está todo muy oscuro Está todo muy oscuro En la Nintendo 64 No veo nada Me tengo que poner gafas De sol No Si ya me las pongo de sol Ya me dan Me dan forma curta Mira un telere Mira ahí los 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 Me caigo al agua Pero Es que no se ve una Un Un cagao Un caguerero Mira y me persigue una estrella Que lo único que veo de la estrella Es su música Entramos en la casita En la Casita De las flechitas De colores Nos la pegamos Contra todas Las Todas las Todas las paredes Continuamos Por aquí Por aquí Por aquí Por allá Al agua A ver Vamos Me cago Me caigo al agua En el mismo sitio Toma Te di con el rayito Te aplasto Toma Otro 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 Vale Este mapa es complicado Pero después de la primera vuelta Se me sigue dando igual de mal Es que hace que no juego A la A la A la Nintendo DS Al Mario Kart De la Nintendo DS Además Lo perdí Se me quedó en algún sitio Y ya no lo encuentro Entonces ya Ya no juego al de la DS Así que juego al de la Wii U Mucho Y al de la Nintendo 64 Aunque tenga el de la 3DS No juego Aunque tenga el de la Wii Tampoco juego Porque ya El de la 3DS Es muy difícil O sea Es Es que El nivel de los TPUs Está muy alto Esto es difícil Por el circuito Es muy difícil De pasar Pero es que En el de la 3DS Es Por los TPUs Y además Los controles Que se me dan muy mal En la 3DS No sé Cosas mías Gafas de sol Por la noche Madre mía Cómo lo de Mi cachis Mi cachis Ahora Como alguien se haga grande Y nos atropelle Y nos deja planitos Como una tortilla Tortilla de Yoshi Qué rico Al agua patos Pato No sé qué decir Toma Y salimos Del top 4 Y volvemos a entrar En el top 4 Y Escribamos el platanito Nos chocamos Contra eso No No están No Toma Contra todas las frutas Porque nosotros Lo van Toma estrellita A que me caigo Por culpa del Super este De la estrellita Vamos No Si Tercero Vale No está mal En un mapa En el que hay que llevar Gafas de sol Y no se ve nada Así que Continuamos Con el siguiente circuito Madre mía Gafas de sol Para este Madre mía Lo que me espera Además que esto Uy va Perdón Micrófono Vaya leche Le ha reo al micrófono Además Es que Este mapa Lo hemos empezado Mal Y mira Está bugueado Porque a través de la carretera Se ve la carretera Extraño La música mola Tenía que haber subido el volumen Anda mira Un Mario Neón Mario Neón Mario Neón Meón Mario Neón Meón Pitch Meona Digo Neona Pitch Neón Meón Wario Real Una setilla Una setilla Neón Me gusta el Neón El Neón mola Y también mola Mear Y también mola que te coma una cabeza de hierro gigante No sé Es lo que creo yo que es Esa cosa Un Boo Neón Uy No Cabeza de hierro Comedor Por así decirlo No sé ¿Cómo se llama? Ya sé que se llama Choncadena Pero Hola Donkey Kong Neón Como mola Que guay le han hecho Y Yoshi Está Yoshi Neón Madre mía Ay mi madre El Yoshi Neón Hola Este circuito Quitando lo del bug este De que a través de la carretera se vea la propia carretera Mola lo de los neones estos Mola lo del neón Wario Neón Que feo Feo A ver A ver Aquí Oh Wow Se os vean Mola Ahí arriba acabo de ver Mirando hacia arriba Que hay una pelotilla de hierro comedora No sé La llevamos así ¿Qué os parece? Cuidado pelotilla de hierro comedora Toma Si es que soy el mejor Veo una pelotilla de hierro comedora Y me voy hacia ella Y le intento coger rebufo a Luigi Pero No lo cojo Oye ¿Qué le ha pasado a ese bloque? Ha aparecido desde abajo No Pelotilla comedora Oh Qué suerte que tengo El suerto Suertudo Ala Ese caparazón He cumplido los sueños de ese caparazón verde Volar No Uh Pelotilla comedora Cirquito arco iris Mario neón Mierda varia Ese caparazón verde nos va a estar acompañando toda la carrera Hasta que me dé Mira que me lo estoy viendo Que me va a dar el caparazóncito ese verde Estoy corriendo contra el reloj Contra un caparazóncito verde Me lo dicen y no me lo como Ojo Ojo Que viene el caparazóncito verde Y me lo como Buu neón Me encanta Buu Pero no se puede elegir En este juego Vaya Vaya patata ¿No? La historia del Mario Kart Es un poco rara Porque El Mario Kart 64 Es así en 3D Super guay Pero luego el de la Game Boy Que es posterior Es No se Aplastado Como si fuera un juego de mesa Algo así Yo soy neón Meón Silencio Ha pasado un once Bueno, mira Vaya silencio más incómodo Un silencio ahí Incómodo Cuario neón Cuario neón Mira Usaré al Buu Cuando esté delante del Buu Neon No Que queda mucho para eso Bueno Lo uso ahora A ver que pasa No Quería darme contra la pelotilla de hierro comedora A ver si pasaba algo Vamos a correr contra el caparazón verde Ojo Ojo que me pilla Vale Nos atraviesan las ruedas La La pista Ya Como que nos Atraviesan las ruedas La pista Ya sé que Me repito mucho Pero es para rellenar el espacio Este en blanco Que no abre Pues que si no Estaría solo diciendo Esto Y dentro de dos minutos No diría nada más Así Tendría Por eso me repito Para rellenar el espacio vacío Como ese Mario colocado Muy bien colocado Para Para rellenar el espacio Y Peach neón Y Luigi neón Esto parece No sé Raro Vamos Carrera contra el reloj Contra el este Contra el caparazóncillo ¿Cuántos caparazóncillos He lanzado Caparazón Caparazones verdes He lanzado ya Mira es Bu Parpadea Bu Tabu Bu Caparazóncito verde Caparazóncillo Setilla Illo Illa Acabo de ver a alguien Caer ahí abajo Que ahí abajo Le ha comido La Pelotilla de hierro Comedora Mira Y a Wario Que le tengo ahí atrás También le ha comido La pelotilla Con fin de hierro Comedora Donkey Kong ¿Por qué hacen a Donkey Kong Tan chulo? Y a Yoshi no Bueno sí Yoshi es una monada Vamos Sí Lo tiré para atrás Es un milagro Pensaba que solo podía Tirarse por delante Pues que los demás Juegan contra reloj Yo ya paso Ah ¿Quién lanza Caparazón? ¿Quién lanza Platanitos? ¿Sabes quién más Lanza Platanitos? Yo Vale Continuamos Por la pista Por la Especie De Donut Este Miratorio Con Bowser Bowser Meón Por delante Sin querer He dicho Meón No Neón No se parece tanto Meón Neón Ah La magia De Yoshi He atravesado La pelotilla De hierro Comedora Que guay Mola Primeros Vale Creo que vamos a quedar Primeros En este Circuito Me coloco un poco En la silla Me rasco Por debajo De la correa Del reloj Por que me pica Madre mía Lo tengo rojo A Yoshi La dan Digo A Yoshi No A Peach Vamos 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 Seguramente Estáis oyendo Como le estoy dando A como un Descosido Un loco Vamos ¿Quién ha quedado Primero? Sí No hay nadie Sí Yoshi Sí viene Por ahí No sé Dónde está Eso Mira Esta es la pista Del lago Que se podía ver Esto Mira 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 Ahí está La carretera 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 En el puntero En el puntero En el puntero La carretera Del lago Vale Ya está No Wario Ha quedado Primero Yo segundo Joder Tío Qué pena Dame la copita Globo Pet Globo Escupidor Raro Sí ¿Verdad? Pero en realidad He ganado Porque solo me han dado Una copa A mí A los demás No De Champions Bien Segundo Hemos quedado Segundos Y No hay créditos Vamos Créditos No No hay créditos Bueno pues aquí dejamos el vídeo de hoy Y la serie Y Nos vemos en el próximo vídeo Que no sabemos cuándo será Pero Hasta la próxima Chao Chao Vale Otro vídeo Hala Acabe la serie ¿Y ahora qué hago? Voy a hacer algo Algo de Minecraft Bueno chicos Pues aquí nos despedimos De esta serie Yo me lo he pasado muy bien Grabando vídeos Compartiéndolos La verdad es que Ha estado muy guay Wii Y bueno La próxima serie No sé qué hacer Voy a hacer un par de vídeos De Minecraft También subiré Pues Cosas raras Y pues Subiré Cosas raras También Jugaré con vosotros Bueno Jugar Jugar No sé cómo decirlo Porque tendríamos que quedar En un servidor Y a mí Los servidores Últimamente No sé que jueguen mucho Pero bueno ¿Qué he hecho? ¿Sí? Claro Bueno Pues como me veis Hoy Estoy aquí En The Legend of Q Por así decirlo Mayoras Craft Que Los que hayáis jugado A Mayoras Mask Que es el juego En realidad Pues yo lo llamo así Porque mola más Es como una versión Mola Y bueno Ya he jugado antes En el modo creativo He hecho un par De locuras ¿Qué es esto? Ah Este es este sitio He hecho un par de locuras Como Un montón de cosas He llenado La parte de arriba A ver Ahora mismo En la parte de arriba Hay un montón De De Armor Stands O sea Donde se ponen las Estas Porque los puse Porque me apetecía Pero bueno Lo que te decía Esta serie me ha gustado mucho Espero que a vosotros También Y creo que también Espero Y creo Y Ahí tenemos un Creeper Ven Creeper Vamos a combatir Se ha roto No No se ha roto Toma Vámonos Nos lo hemos pasado bien Me repito mucho Y Y bueno Que la próxima serie Recomendadme juegos En los comentarios Ahí abajo Recomendadme Recomendadme Juegos Pues para jugar En la próxima serie Mientras tanto Iré subiendo Pues Sí Cosas varias Mira Un esqueleto ¿Qué es eso De ahí abajo? Mira ¿Qué es? Esto de que no se pueda ver El suelo Da un poco de miedo ¡Miedo! ¡Miedo! Uno Mira Hola Hola Mira ¡Es una Gracias ¿Qué es lo que que es? ¿Qué es lo que No 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 No